Y estamos en el duelo final del grupo B2, Hanfua vs Jonathan, que ambos han tenido lo que son dos victorias ante sus otros oponentes. Hanfua tiene 6 puntos y Jonathan al igual 6 puntos, otra final bastante épica, espero que sea bastante épica esta final y pues ambos han puesto al P.E.K.K.A., muy bien, el P.E.K.A., vamos a ver con qué va a defender Hanfua, van ya casi dos minutos, es un duelo de P.E.K.K.A. contra P.E.K.A., pero sí creo que aquí el que va a ganar es el P.E.K.K.A. de Jonathan, debido a lo que la torre pues está atacando también al P.E.K.A. P.E.K.A. de Hanfua, viene el verdugo, me imagina que iba a tener el verdugo, viene el minero con una combinación de veneno y el minero pues atacando, logró activar la torre central, pero se viene ya la contra, logró detener al P.E.K.A., pero sí le hizo bastante daño Jonathan, bueno, mil doscientos, perdón, mil ochocientos seis tiene la torre de Hanfua y dos mil quinientos treinta, o sea, no le ha tocado todavía la torre a Jonathan, viene la bandida, viene lo que es la combinación de con el montapuerco, pero esos murciélagos hicieron mucho daño, viene el verdugo, va a defender muy bien, creo que sí va a lograr, sí, logró matar al mago eléctrico. Bueno, todavía le faltan ambos mostrar una carta, tal vez sea, creo que tal vez Hanfua dejó que tenía el rayo, logró jalárselo, la idea es que no quieren que pues dañen su torre, que sea con un toque, eso puede ser bastante, bueno, bastante malo al final, ¿no? Queda el último minuto, se viene el montapuerco, va a defender con los, miren, me imaginé, con los murciélagos y pues con el mago eléctrico, viene de nuevo el minero, lo puso más atrás ahora, y pues logró jalarlo de nuevo, viene ahora el verdugo, ya no, ninguno ha puesto que al P.E.K.A., viene la bandida atacando, se logró destruir al verdugo. El verdugo, uh, señoras y señores, se viene una ofensiva, pero hoy sí puso al P.E.K.A., se viene el P.E.K.A., vamos a ver si Hanfua logra, pues, poner también al P.E.K.A., tiene que ponerlo, tiene 10 delixi, no lo puso, creo que lo va a jalar, no sé si lo va a jalar a todos, no, no, de momento, P.E.K.A. contra P.E.K.A., los duendes atacando al P.E.K.A. de Jonathan, 1794 de momento, logró, no sé, quizás sí fue bastante, bueno, pero viene este motapuerco, no logró llegar, no iba a poder pasar contra el P.E.K.A. y la bandida, ahora, yo no sé si este tornado, pues, valió la pena haberlo usado con esos, eh, no puedo creerlo, con esos, eh, murciélagos, y pero sí estaba haciendo bastante daño, ese veneno, viene la bandida de esta bola que también no se me trabe el Inter, bueno, ambos le falta mostrar una carta, creo que me imagino que aquí, este, ah, eh, tal vez Jonathan ha de tener, eh, el cohete o la bola de juego, no sé, pero, eh, viene atacando con el veneno, creo que este duelo, pues, así como pinta todo, es para Jonathan. Trescientos veintiséis, con mil cuatrocientos cincuenta y nueve, va el P.E.K.A., veremos qué va a lograr poner, yo siento que el montapuerco acá no está haciendo mucho, la verdad, o sea, pasar ese, ese buro del P.E.K.A. está bastante difícil, sinceramente. Bueno, va de nuevo intentando con el montapuerco, le se ha puesto ahí, pero no logró, ven lo que le digan, no logró pasar, eh, está difícil, está bastante difícil, viene esto, sí, parece final, hoy sí, señores, ese combinación de minero con veneno, y no, ya estuvo, yo le dije. De modo, Jonathan es el ganador y es el campeón del grupo B2, y, pues, estará, bueno, está pasando lo que es la siguiente ronda. Gracias, Hanfa, por, eh, haber participado, y, pues, ahí tenemos el ganador Jonathan. Bueno, bueno, señores, eh, ahí tenemos al ganador Jonathan JC7, el ganador del grupo B2, y, pues, la verdad que si aún desean poder inscribirse a este torneo, lo único que tienen que hacer es, eh, suscribirse al canal, luego tomar la captura de pantalla, y mandarlo a la página en Facebook, Alfredo Scoto, Alfredo Scoto, página oficial. Pues, ahí estarían inscribiéndose, y, pues, bueno, eh, aún, pues, quedan otra rifa, yo prometí que si llegábamos a los 400 suscriptores, íbamos a abrir el grupo E1 y E2, así que, compártelo con sus amigos para que puedan también participar en este torneo, que la verdad está bastante bueno. Eh, no habiendo más que decir, gracias por estar siempre pendiente del canal, no olviden, pues, suscribirse, igual, si por si no lo han suscrito, compártelo con tus amigos, y, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!